Ya me alejo tierra amada, pero mi alma está contigo y en cada viejo camino escucharás mi tonada. Si es que te marcas el llano cámara, no te lleves el más pronto ni siquiera su perfume, porque causaría gran daño. Porque quien perfumaría, perfumaría las travesias del barriano el rostro de los caminos, de los caminos y el munir de los rebaños. Si es que te marcas el llano vale, era los lirios de mayo. Porque entonces quien recibe, los blanques y los cubascos. Quien adorna después, anda después calceta, laguna y callos. Cuando al invierno le quite, amigo mío, los poderes al verano. Si es que te marcas el llano camarita, no te lleves el caballo que tu sudor acaricia. El rostro de nuestros llanos, las piernas de los llaneros, de los llaneros que andan por el cabalgando. Si tu relicto es consuelo, amigo mío, para los guiones del arco. Si tu relicto es consuelo, amigo mío, para los guiones del barriano. Si es que te marcas el llano, chico, ya las aves, mi hermano. Mira que ellas son la gracia y alegría de nuestros llanos. Que el estero y el palmar, de la palmargar, pero la cuna y callos. Que fue el cielo llanero, cielo llanero, se venía mal decorando. Si es que te marchas el llano pariente, sea la toga paisano. Si es que te marchas el llano, puñado, llévate el verso y los labios. Divúlgalo con olor, por donde vaya mi hermano. Pero con ese sabor, sabor a llano, a llano venezolano. ¿Quién te lo agradecerá, verdad paisano, todos los hijos del llano?